Os lo voy a decir muy claro, si no queréis tener crisis, no os comprometáis con nada. Jugar, aquí siempre intentamos jugar para ganar, pero cabe la posibilidad de que no ganemos. ¿Qué queremos todos? La garantía de que si juego, gano. Entonces, claro, como no lo tengo muy seguro, a ver, lo de nadar y guardar la ropa, ya sabéis que no funciona, ¿no? Ese es uno de los principales errores que cometemos cuando queremos adentrarnos en un nuevo reto profesional. Es decir, sigo estando en mi trabajo, voy a intentar picotear un poco, a ver si consigo algo, con lo cual, al final, ni estoy en mi trabajo, ni estoy en esa búsqueda activa de empleo. Con lo cual, ¿dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? Quiero introducir un nuevo proyecto en mi empresa, en mi centro educativo, en mi institución no sé qué, en mi asesoría, en mi clínica. Es decir, quiero introducir nuevas medidas correctoras de una situación que no va del todo bien, pero eso sí, que sea una transición suave y que no me dé problemas. Eso es imposible. Y lo digo categóricamente, es imposible. Porque si queremos asumir cambios, tenemos que arriesgarnos a tener la crisis. Yo quiero que mi empresa crezca, contrato a un profesional independiente que va a venir y se va a subir a mi equipo. Evidentemente lo hago para que salga bien, pero tengo que estar dispuesto a asumir que pueda haber una crisis que toque el sistema. Además, estoy dispuesto a asumir ese riesgo. Lo que marca la diferencia de los ganadores, de los que consiguen resultados diferentes, son aquellos que se arriesgan. Estaba pensando, estaba acusando y estaba pensando que a lo mejor una crisis viene por no comprometerse nada. Efectivamente, gran apreciación. Gran apreciación. Gran apreciación. Es que la crisis puede venir tanto por la acción como por la inacción.